Advanced Custom Fills es uno de los plugins más prácticos para desarrollar páginas web para clientes. Y una de sus ventajas es poder crear fácilmente formularios, todos conocéis lo que son formularios, son en el frontend para crear y modificar entradas o custom post types. Una de las cosas que se pueden hacer con esta herramienta son formularios. Y eso es lo que nos va a explicar Esther. Esther se define como desarrolladora web desde hace 15 años y está especializada en WordPress, WooCommerce y Genesis o Genesis Framework. Yo conocí a Esther en el podcast Freelan Dev, que no ha puesto en su historia, que hace con el amigo Nahuay, que es maravilloso también. Y desde entonces me tiene pendiente de sus pesquisas. Así que es para mí todo un honor poder presentarte y en esta charla en la que no te quiero robar más tiempo, Esther. Muchísimas gracias, Milágen. Un honor estar aquí, la verdad es que tenía muchísimas ganas. Y antes de nada dar las gracias a los organizadores por esta pedazo de WordCamp que han montado en tan poco tiempo. Y bien, yo como decía Miguel Ángel, voy a hablar de crear formularios frontend con Advanced Custom Fields, que aunque el título parezca un poco así largo y complejo, lo cierto es que lo que quiero transmitir hoy es exactamente lo contrario, que es relativamente fácil crear un formulario en la parte pública de nuestra web, para que cualquier visitante o usuario que nosotros nos interese pueda dar de alta un post, un custom post tag o un tipo de entrada que queramos, desde la parte pública con un formulario sin tener que entrar al administrador. Bien, antes haremos un paso atrás para hablar de los campos personalizados, de los Custom Fields, que de hecho ya vienen con Wordpress de forma nativa, lo que pasa que de una forma muy sencilla, muy básica, y nos dejaba en una metabox poner un nombre y un valor para añadir información adicional a una entrada. ¿Qué pasa? Que si nosotros tenemos, por ejemplo, un post, un blog que habla de libros, nosotros en el contenido, ahora con los bloques, podemos crear uno que sea el nombre del libro, el autor, la editorial, lo que sea, pero esta información queda toda inmersa en todo lo que es el contenido y no podemos utilizarla para crear filtros, consultas personalizadas, para ordenar lo que sea. En cambio, al utilizar campos personalizados, lo que podemos justamente es eso, tener la información estructurada y poder utilizarla luego para, pues, mediante programación o lo que sea, utilizarla de filtros para consultas o lo que queramos. Bien, Advanced Custom Fields es un plugin, no es el único, pero creo que es el más utilizado, el más potente, para crear estos campos personalizados, pero de una forma mucho más amigable, visual y con muchos más tipos de campos. Por ejemplo, nos deja crear los tipos de contenido, de texto, número, área de texto, de imagen, de archivo, campos de selección, de desplegables, de checkbox, de verdadero o falso, todo esto, incluso selección de colores, selección de varias cosas. O sea, luego los de relación que son súper potentes porque nos permite relacionar, pues, el post, la entrada que estamos trabajando, pues, con otro post, con una taxonomía, con una categoría, lo que sea. Y guardar no solo el ID de ese objeto relacionado, sino recoger el objeto en sí con cualquier información que tenga. Y luego tiene unos tipos de campos que son de layout, que se llaman, que son un poco estructura, que no guardan información en sí, pero nos permiten agrupar y organizar el resto de campos, pues, en pestañas, en acordeones, añadir mensajes informativos, de forma que podamos poner todo un poco más agradable a la persona que tenga que utilizarlo. Luego hay otros tipos de campos más potentes, pero ya serían la versión pro del plugin que no tocaremos. Pues, bien, todos estos campos, todos estos tipos de campos que hemos comentado, no solo podemos asociarlos a un post normal de WordPress o página, sino que podemos especificar qué tipo de post queremos que vaya, a qué tipo de página o que esté utilizando una plantilla de página, que sea subpáginas de una página principal, a categorías y etiquetas, incluso usuarios, por ejemplo, si queremos añadir información adicional a lo que es un perfil de usuario, podemos utilizar Advanced Custom Field. Y, en general, utilizando los campos personalizados y utilizando los Custom Postiles, los campos, las entradas personalizadas, nos permite crear una arquitectura para la web que estemos preparando, para nuestro cliente, para nuestros proyectos, muy avanzada, de forma que podamos, de alguna manera, prescindir a veces de algunos plugins que igual son demasiado para lo que necesitamos o no se ajustan exactamente a lo que necesitamos. Por ejemplo, si queremos una página con un catálogo de productos, pero que no sea una tienda y muchas veces, pues, se utilizaba WooCommerce y se ponía un plugin para que no hubiera la venta, no saliera el botón de comprar ni nada así, ¿no? Pues, no es necesario. Podemos crear un Custom Post-by-Producto con sus campos personalizados que necesitemos. Bien, los formularios en ACF, que justamente es lo que íbamos a hablar hoy más en profundidad, se hacen sencillamente o se pueden hacer con dos funciones. Una es ACF Form Head, ¿vale? Que se pone antes de la llamada GetHeader, si estamos creando una plantilla de página para que muestre este formulario. Y lo que hace es añadir toda la funcionalidad necesaria para que se renderice el formulario, pues, los estilos, los scripts, las validaciones, todo. Y luego tenemos otra que sería FF Form, que con los parámetros que indicaremos, que explicaremos después, que lo que hace es mostrar el formulario, renderizarlo según lo que le hemos dicho. Y habría una tercera, lo que pasa que es opcional, que es en el caso que el mismo formulario queramos utilizarlo en varios sitios, en lugar de tener que crear la función con todos los parámetros, pues, las veces que sea, podemos registrar el formulario una vez especificar toda la información y luego mostrarlo con ASF Form allí en todos los sitios que queramos, ¿vale? Pero ya lo tendremos registrado una única vez. Bien, vamos a basar la presentación en ejemplos, porque creo que es la mejor forma a veces de entender o de visualizar, ¿no? Cómo podemos utilizar una funcionalidad o lo que sea. Y vamos a imaginar que estamos trabajando en un blog que habla de libros y que publica reseñas de libros y que permite a los usuarios, pues, que envíen sus propias reseñas, ¿vale? En ese caso, podríamos tener el tipo de entrada para los libros en sí, pero también podríamos tener uno que es para las reseñas, ¿vale? Para guardar todas las valoraciones de los usuarios con sus comentarios para cada uno de los libros. Podríamos asignarle una taxonomía al género, pues, agruparlo si son novelas, si son ensayos, si son lo que sea, y crearíamos los campos personalizados en ASF para los datos de la reseña. Bien, este sería un poco al ASF, la parte visual, donde hemos creado todos los campos y tenemos, por ejemplo, una pestaña, tab, que sería valoración, para agrupar todos los campos relacionados con la valoración en sí. Podríamos un mensaje de aviso, un campo de rango, que los rangos van muy bien porque te permite, pues, eso, entre 1 y 5, ¿no? Que el usuario pueda marcar un número, pero de forma más visual y marcada. Un textaria, que sería, pues, para el comentario en sí y un true o false, que es un checkbox de verdadero o falso, pues, para indicar si lo volvería a leer o no, por ejemplo. Luego, otra pestaña sería, pues, los datos del autor de la reseña, que lo está escribiendo, pues, el nombre, e-mail, podemos indicar los que son obligatorios, los que no. Y luego así seguiríamos, pues, con los datos del libro, con todos los que necesitamos. Y asignaríamos todos estos campos, todo este grupo de campos, lo asignaríamos al custom postage reseñas que habríamos creado. Bien, una vez creado y asignado a las reseñas, cuando yo entre a crear una nueva reseña desde el administrador, tendré lo que es el título, el contenido de la reseña, y luego tendré toda esta parte, que son los datos de los campos personalizados. Pero, como veis, ya me saldrían, pues, agrupados en la pestaña valoración, en la pestaña autor de la reseña y datos. De esta forma, el administrador, la persona que debe gestionar y añadir, pues, libros, reseñas, lo que sea, es mucho más cómodo verlo así, agrupado y ordenado, que no toda la lista de campos, uno debajo de otro, ¿no? Y esto sería lo que es el administrador, la parte interna. Entonces, ¿qué haríamos para mostrar esta misma información de forma que pudiera un usuario, una visita de la web, que pudiera enviar, mediante un formulario, esta reseña? Esto iría dentro, pues, de la plantilla de página, que depende del tema que estemos utilizando, tendría una estructura u otra, pero siempre utilizaríamos la función ACF4Head, en la cabecera, como hemos dicho, y luego ACF4Head. En este caso, le estamos pasando pocos parámetros, estamos diciendo que el postide que sea un nuevo post, es decir, no estamos editando uno existente, sino que vamos a crear uno nuevo y a new post le vamos a pasar dos parámetros, uno, diciéndole qué tipo de post, qué tipo de entrada estamos creando, que en este caso sería, pues, review. Y... A ver, que creo que no se me oye. Se oye perfectamente. ¿Ahora sí? Yo estoy oyendo. No se ha contado en ningún momento. En ningún momento. Todo perfecto. Perfecto. Vale, pues, el tipo de entrada sería review, como hemos dicho, y luego el estado en que queremos que quede ese post una vez te envíen el formulario, sería publicado, pero también podría ser que nos interesara que quedara en borrador, por ejemplo, para que el administrador o el gestor lo revisara antes de publicarlo. Bien, de esta forma, con esos pocos parámetros, si fuéramos a la página, a la parte del front donde tenemos utilizado la plantilla, ya nos mostraría exactamente lo mismo que veíamos en la parte del administrador, es decir, los datos, todos los custom fields, pero agrupados, pues, ya en valoración, autor y datos del libro. Es decir, no tendríamos que montar nosotros el formulario a medida ni podríamos darle estilos adicionales si quisiéramos por CSS, pero ya tendríamos todo preparadito. ¿Qué parámetros, además de los que hemos visto, le podemos pasar al formulario? El post ID, en el caso que quisiéramos, hoy que me he ido, editar, pues le podríamos pasar el ID del post a editar. New post, como hemos visto, es para crear nuevo post. Luego hay algunos que son los de HTML, que son para modificar las etiquetas que envuelven el formulario, si es un D, por lo que sea, pues para poder ajustarlo a la maquetación que nos interese. Hay algunos, por ejemplo, el de field groups y fields. Si nosotros no decimos nada, ACF muestra todos los campos que tenga, del grupo de campos, todos los que tengamos configurados, pero podría ser que, por la razón que fuera, nos interesa que algunos campos quedaran solo en el administrador y otros sí que salieran en el formulario para el público en general. En ese caso, como veremos más adelante, en fields, en field groups, le podemos especificar qué es lo que queremos que muestre. Post title, post content, sería para mostrar los campos de título y contenido que vienen de forma nativa con cualquier tipo de post de WordPress, que de la misma manera nos puede interesar que aparezca o nos puede interesar que no. Y después hay algunas adicionales como el return a dónde queremos que dirija una vez haces el envío o el mensaje que queremos que salga, el update message, el submit value, que es el texto que sale en el botón de guardar o de enviar, etcétera. y tenemos todas estas pero como habéis visto no son obligatorias, solo sería el post ID que en este caso, por ejemplo, vemos que nos aparece el título, el contenido y en este caso sigue siendo un new post, le estamos diciendo que si nos enseña el título y contenido, le estamos diciendo el tipo de post que en este caso pues es libro y que lo dejé en borrador. Bien, ¿qué pasa si como decíamos no nos interesa que muestre ACF todos los campos de entrada que tenemos configurados en el grupo de campos? En este caso, pues el post ID sería igual un nuevo post, le estamos diciendo que muestre título, pero aquí si os fijáis le estamos dando en fields un array con campos específicos que queremos que muestre. ¿Vale? Le pasamos también el post type y aquí lo importante son los nombres de los campos que queremos que muestre. ¿Cómo saber qué nombres tiene cada uno? ¿Vale? Porque no aparece, no es el nombre que tú le das al campo personalizado cuando lo creas y una manera de saberlo es crear el formulario que te muestre todo y fijarte en la consola del navegador en la estructura del HTML. Entonces, si os fijáis para cada campo incorpora un data key ¿Vale? ACF que es el fill y un número y letras y ese es el nombre que podéis utilizar para decirle que lo muestre. ¿Vale? Entonces, yo en ese caso le he dicho que muestre solo dos campos y solo aparecerán esos. Bien, si en lugar de añadir nuevos registros lo que queremos es que el usuario que igual ya ha enviado alguna reseña pueda acceder a modificarla lo haremos igual lo único que en post ID en lugar de decirle new post le pasaremos el ID del post que queremos modificar. En este caso para ver opciones diferentes le digo que no muestre el título no muestre el contenido aparte del contenido del post y le estoy cambiando el mensaje de update una vez enviado el formulario se pondrá se actualiza correctamente lo que quieras y le estoy diciendo que el valor el texto que aparece en el botón sea guardar cambios. Bien, además de las funciones para lo que es mostrar el formulario en sí ACF nos deja nos muestra cuatro filtros opciones que podemos utilizar para tratar la información del formulario ya sea una vez enviado pero antes de guardado o una vez guardados los datos en la base de datos. Entonces pueden ser que los necesitemos o que los utilicemos pues para validar lo que está enviando el usuario antes de guardarlo puede hacer alguna comprobación algún reemplazo lo que sea o una vez enviado que ejecute alguna acción que nos interese por ejemplo una de las opciones sería que una vez guarde la reseña o el formulario los datos que sea envíe un email como decíamos antes puede ser que lo deje en borrador y que avise al administrador de que alguien ha enviado una reseña ¿vale? Pues utilizando una función con el filtro de save post en este caso estoy mirando que sea un tipo de post de review que si yo tengo más formularios que no sea de otro que no sea el administrador y en ese caso pues le envío un mail o hago lo que sea otros filtros de ACF que no son no son específicos para formularios pero que podemos utilizarlo son algunos que tiene para validar valores para actualizar antes de guardar para preparar etcétera os dejo el enlace donde salen todos los que podríamos utilizar y uno de los que yo más utilizo por ejemplo es el de prepare field porque el post title el post content que decíamos que podemos mostrar o no en el caso que lo mostremos la etiqueta siempre es title y content vale yo igual me interesa que salga pues título de la reseña o tu opinión sobre el libro o lo que sea en este caso por ejemplo con esta función estoy filtrando el post title y le estoy cambiando la etiqueta vale pues lo mismo podríamos hacer valoramos que o comprobamos que estemos en la plantilla que nos interesa pero una vez comprobado lo cambiamos y hasta lo mismo podríamos hacer con el contenido también podríamos por ejemplo pues buscar un carácter un texto una cadena o lo que sea comprobar si está o no está reemplazarla estos son ejemplos pero es las funciones que nos da ACF o sea aparte de la facilidad que hay para crear el formulario en sí nos da esos filtros esas acciones que nos permiten dentro de nuestro sitio dentro de la funcionalidad que podemos necesitar pues hacer miles de cosas integrarlo con otros con otros libros con otros posts con otras categorías o lo que fuera bien y en resumen lo que la idea principal que quería que traspasar un poco a través de esta charla es que el utilizar el custom post types los tipos de entrada personalizados utilizar los campos personalizados y si además utilizamos ACF como formularios nos permite por una parte aprovechar el contenido generado por el usuario porque hay veces que incluso aunque sea un blog normal si tenemos autores invitados o tenemos recetas por ejemplo un blog de recetas y tenemos diferentes colaboradores que envían sus recetas una cosa es que nos lo envíen por ejemplo por email en Word lo que sea nosotros tenemos que entrar al administrador introducir la información cambio de esta forma con formulario es el mismo autor de la receta de la reseña de lo que sea que puede ir introducir pues ya todos los datos con el formato podemos validar que sea pues lo que decíamos si es un rango entre 1 y 5 pues no podrá poner otra cosa y de esta forma podemos ganar tiempo nosotros ganar tiempo los clientes por ejemplo según qué tipo de cliente y el nivel que tenga hay veces que el administrador de Wordpress pues asusta un poco o sí que no les no se sienten cómodos igual lo único que necesitan es como decíamos pues tienen un catálogo de productos lo único que quieren es entrar para añadir un producto para cambiar la foto para cambiar el precio catálogo lo que sea pues una forma de ayudarlos para no tener que la otra forma sería por ejemplo el administrador customizarlo personalizarlo mucho para eliminar del menú todo lo que no pueda necesitar pero yo creo que a veces es mucho más fácil darle un acceso desde el frontend a un formulario donde pueda pues editar el producto añadir productos o lo que sea la ventaja es que como hemos visto es muy fácil simplemente es crear la plantilla de página la cabecera y el formulario diciéndole lo que queremos que muestre lo que no queremos muestre y luego encima es muy potente porque al tener los filtros y acciones personalizadas podemos con la información que está enviando el usuario hacer lo que queramos como decíamos antes podemos enviar un email pero podemos esa información además de añadirla pues al producto enlazarla o comprobar si ese producto está en otros lo que sea es el límite en lo que necesitéis pero es una forma de crear páginas web a medida totalmente de las necesidades del cliente sin recargarla con plugins que a veces de una cosa que necesitas traen cuatro que no o que has de modificar hay veces que tenemos que utilizamos un plugin pero hemos de utilizar una extensión o cuatro extensiones o una personalizada para modificar que haga lo que nosotros necesitamos y siempre nos quedamos dependientes del plugin principal luego pendientes de las actualizaciones que no rompan los cambios que no haya problemas de incompatibilidades todo esto si lo hacemos lo más sencillo posible pero en base a custom postcard y a custom field tendremos una base simple pero estable y robusta para poder crear toda la arquitectura e información de esa web que necesita el cliente de la mejor manera muchas gracias a todos espero haber explicado lo mejor posible este tema es un poco técnico y como decía al principio encantada de estar aquí y enhorabuena a toda la organización de la de la WordCamp gracias a ti Esther qué maravilla qué maravilla siempre me surge la duda de luego cómo se listan estos CPT pero bueno eso para otra charla la próxima charla lo preparo de eso es que todavía no hay charla de cómo se muestran los CPT que se crean bueno pues ya sabes para la siguiente charla empezamos con el turno de preguntas ¿se pueden añadir permisos a la inserción edición para cada post de un formulario de ACF? sí pero no dentro de la función dentro de la función del formulario sino que lo que haces es antes de mostrar el formulario de edición por ejemplo es comprobar si el usuario está logueado comprobar si tiene los permisos que crees que ha de tener y en ese caso mostrar el formulario en sí y si no pues un mensaje de que no tienes los permisos necesarios no sé si me he explicado bien siempre Daniel Julia pregunta ¿conoces CMB2? yo no lo conozco también permite crear campos de cualquier tipo y formulario y es de código abierto y totalmente gratuito porque ACF y no ACF tiene una versión gratuita bastante amplia y luego la versión pro que ahora ya no ahora ya creo que se paga anualmente pero hasta hace poco era lifetime y está muy bien no o sea conozco pero no lo he utilizado CMB2 es de esas cosas que yo empecé a probar ACF y como nunca he tenido ningún problema me va bien también al ser muy utilizado encuentras también mucha información cuando necesitas algo cuando no sabes si tienes algún problema o no encuentras cómo hacer algo encuentras bastante información en foros la documentación también está muy bien a ver no puedo compararlo porque no no lo he utilizado bueno comenta Nicolás Nicolás digo yo le he puesto una T al final pregunta en este caso si tienes otro CPT libro podrías relacionar la nueva reseña directamente con un libro tener un libro con varias reseñas de tus clientes sí a ver como comentaba al principio uno de los tipos de campo que puedes crear es una relación con otro post o con otro tipo de entrada entonces tú podrías crear que en el formulario el campo libro fuera un desplegable y salieran todos los libros que hay o en el caso de que fuera uno nuevo pues un condicional en el caso de que desde alta una nueva reseña a un libro que ya existe quedaría vinculado a él entonces tú podrías listar todas las reseñas de ese libro o lo que fuera pero sí no hay problema vale vale la siguiente pregunta es de George Luis Vega y dice que con Custom Fields también puedo usarlo con vídeos e imágenes sí imágenes de hecho hay un campo imagen que tú puedes subir las que quieras incluso un campo galería que puedes subir varias y no hay ningún problema vídeo si es media puedes como un campo de media incluso hay el típico campo bisping ese que puedes poner dentro todo lo que quieras o si es un vídeo por ejemplo de YouTube o Vimeo pues guardar el código del vídeo o la la URL del vídeo y luego en el front cuando tengas que mostrarlo lo que haces es poner el código del embed y la variable que ha guardado el usuario como la el SRC como el origen del la URL origen del vídeo increíble como se pueden decir tantas palabras extrañas a la vez ¿verdad? que a veces no me sale la el SRC para una carrera de Fernando Alonso pero bueno me habéis entendido Amanda del Valle dice si queremos añadir campos en el profile del usuario de WooCommerce ¿podemos hacerlo con ACF también? sí porque el usuario de WooCommerce no deja de ser un usuario normal o sea el perfil de usuario es un usuario normal lo que pasa es que tiene el perfil el profile cliente entonces no hay problema puedes añadir campos personalizados hay otros casos por ejemplo IDD que en lugar de trabajar con el usuario o sea nativo de WordPress tiene su propio campo cliente que es independiente entonces ese caso es más complicado porque aunque esté relacionado con un usuario de WordPress lo tienen como por separado pero en el caso de WooCommerce no hay problema vale perfecto André Ribet pregunta bueno primero dice felicidades muy buena la charla y habla de cambiar precios desde el front ¿se podría integrar ACF para cambiar el precio de un producto de WooCommerce Jolines? ostras me lo complica rincemos el rinco se podría se podría lo que pasa que que bueno se tendría que hacer por código y no sé si hace falta CF que si tú si usas WooCommerce ya tienes el campo producto ya tienes el campo precio podrías crear de alguna manera algún formulario que desde el frontend para cambiarlo pero se tendría que hacer por código no sería tan fácil como crear la función de front del formulario bueno Sergio Llorente nos pregunta que ¿qué nivel de validación en cliente permite ACF Forms? no sé a qué se refiere pues yo tampoco supongo a ver tú en los campos por ejemplo cuando creas un campo personalizado tú le puedes poner por ejemplo si es un número le puedes decir pues que esté mínimo 1 y máximo 100 ¿vale? si es un depende de los tipos de campo los puedes limitar ¿vale? pero ya para que no solo en el formulario sino en el administrador de WordPress ya al usuario no le deje poner fuera de ese rango entonces la misma validación que haces en el en el administrador la hace en el en el front es decir si yo pongo un campo obligatorio en el formulario también saldrá que sea obligatorio mira hay una pregunta parecida no sé si tiene que ver dice Roundy Romero dice ¿puedo insertar intentar usar ACF para elaborar formularios que deben rellenar los usuarios externos con la debida validación? Sí a ver es lo mismo según qué validaciones y ACF te las permite por el tipo cuando creas el campo ajustar un poco o que sea obligatorio lo que decía ¿no? que tenga siga unos parámetros pero si no a malas como tienes los filtros para revisar la información antes de guardarla en la base de datos allí podrías crear funciones a medida para validar pues que este campo pues que lo que sea ¿no? que tenga unos valores concretos o no tenga unos valores en concreto bueno ya se nos echa el tiempo encima y tengo que decir dos o tres cositas ¿vale? así que primero muchísimas gracias Esther para mí es maravilloso invítame a tu podcast así lo dejo caer bueno 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 hablaremos con una guay bueno bueno ya sabéis que como hemos comentado antes que tenéis un un barra feedback detrás de la dirección de la WordCamp que es totalmente privado que solamente van a ver las respuestas los ponentes y la organización y ya sabéis que tenéis a Esther en las salas de Zoom hay una sala de Zoom en la sala A y en la sala B y podéis hablar con ellos y y disfrutar de ellos ¿vale? lo siguiente que tenéis es en en el Traca vais a tener un consejo para hacer tus webs más sostenibles de Nahuay Badiola y en la sala B tenéis introducción al Diversity Speaker Training Workshop de Angela Jean o Angela Jean así que nada elegid a ver dónde os vais y nada yo me voy a Zoom nos vemos dentro de un ratito venga Esther muchas gracias chao gracias a ti chau 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 Gracias.